¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! Con la misma energía viejo ¡Dale! ¡Bien, amigo! ¡Igual, dale! ¡Bien, amigo! ¡Traélo, si querés! ¡Traélo! 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 ¡Arriba, tío! ¡Andá, andá, Paco! ¡Andá, andá, Paco! ¡Poco al fondo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Bien, olá! ¡Bien, olá! ¡Bien, olá! ¡Bien, olá! ¡Bien, olá! ¡Tira, Tomy! ¡Tira, Tomy! ¡Tira, Tomy! ¡Tira, Tomy! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Abro, abro! ¡Bien! ¡Bien, salí, le un toque! ¡Bien, salí! ¡Bien, salí, salí! ¡Bien! ¡Pamelo! ¡Eso! Sí, sí. ¿La otra o no? ¿La otra? Alan, acá vení. Alan, ven acá. Ahí va, mamá. Ahí va, mamá. Bien, mamá, bien. No se desentiendan. Más atento. Toda, toda, toda. Eso, eso. Muy bien. Muy bien, loco. Bien, Nico. Más seguridad. Guarda acá, bien. Los detalles. ¿Perdón? Solo, solo, solo. Bien. Partimos las pelotas. Sino, favor. Quien que nos pase. Cuento. A toque, a toque. A la boca. A pie, a más gobra. Bien. Bien. ¡Paren la pelota, carajo! ¡Paren la bola, salen jugando! ¡Paren la bola! ¡Toque! ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Paren la bola, salen jugando! ¡Toda! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Acompañe uno! ¡Vamos! 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 Ahí va, muy bien, bien, bien. Perfecto. Bien. Aquí el espacio se hace. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá. ¡Vale, a ver! ¡Vale, Nico! ¡Vale! ¡Para un tiro! ¡Que sea opción por ahí! ¡Vale! ¡Vale! La trae un poco y ahí comemos, dale Cada uno al suyo, dale Guarda acá, guarda nueve Eh, empujó, juez Ahí, cada uno al suyo Vení, vení, vení Bien, bien, bien Bien, bien Eh, 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 quítese, quítese Quítese, quítese 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 ¡No se tiran atrás! ¡No se tiran atrás! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ayude, ayude! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Medio! ¡Viene igual! ¡Viene igual! ¡Va bien, tute! ¡Dale, prom! ¡Guarda acá! ¡Guarda acá! ¡Guarda el fondo! ¡Ale! ¡Quinte! ¡Quinte! ¡Bien! ¡Para! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ale! 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 ¡Eh! 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 ¡Voy a acá! ¡Vale! ¡Nico! ¡Eh! ¡Non! ¡No! ¡MCloud! ¡Voy a acá! ¡Vale, Nico! ¡Eh! ¡Nico! 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 ¡NET! ¡Nico! ¡Que hi�! ¡NSCI! ¡Vale, Nico! ¡Vale, Ala! ¡Vale, Ala! ¡Vale, Ala! ¡Cambio! ¡Vale, Ala! ¡Vale, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pasto! ¡Voy! ¡Voy! En la próxima cambio juez. ¡Vieron el gol definido acá! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Ara! 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 ¡Vale, Ala! ¡Vale, Dale! ¡Suscríbete! ¡Cambio! ¡Está bien, quite! ¡Quite! ¡Fuera, al fondo! ¡Listo! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Franc! ¡Franc! ¡Abrigati! ¡Franc! 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 Ahí no más! Ahí no más! ¡Guarda que se sube uno! ¡Solo, solo! ¡Lo dejen el hueco ahí! ¡Bajá, Nico! ¡Bajá, Nico! Tranquilo, tranquilo que falta un montón, vamos a definir, nada más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Atento, eh! ¡Vamos! 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 ¡La hora de gol, muchachos! ¡Vamos! ¡Párenla! 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 ¡Ahí va! ¡Mano! ¡Bueno, sigue! ¡Sigue! ¡Toma! ¡Así, jugando llegue! ¡Vamos! ¡Cuba! ¡Tenés que ir al área! ¡Cuba! ¡Tenés que ir al área! ¡Ana al área, Cuba! ¡Ana al área! ¡L Tesla! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ale! ¡Pasa! Tranquilo, sí, full. Ahí va, paren la bocha. Bien eso, bolé. Bien, carajo, bien. Bien, Niko, respira, 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 dale. Bien, Niko, Niko, carnice. Leo, Leo, ahí en el medio, Leo. Ahí, tenelo ahí, Niko, tenelo ahí. Eso, está bien igual, pero pará allá. No, 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 está bien, niko. Aquí, acá, aquí, ahí, ahí, ahí. Bueno, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Están los dos puntos, una que marge a aquel. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Tiene tiempo para pararla ahí. Eh, eh, eh. En los dos. ¿Tenemos más? Toque. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Para que llueva, para que llueva, dale, los dos arriba, le tiene que llegar a Nico, Bien, bien, igual, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Franco adelantá un poco más Maisi Sobrá con el 5 Eso Eso Ahí te quiero Ahí te quiero Gano ahí Eso Muy bien Vamos arriba Lo mismo Maisi Lo mismo Ahí más cerca Más cerca te quiero Vamos acá Bien Maisi Andá Franco Andá Franco Andá Franco Andá Franco Y ajo Y ajo Y ajo Y ajo Y ajo Y ajo ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien equipo, dale, muy bien equipo, dale, dale. Dale, dale. Ale, ale. Bravo, bravo, tranquilo, tranquilo. Alate, desordenate. Tranquilo. No te vayas mucho, alate. Ale, ale. Cerca, cerca. Muy bien, dale. No te encerré. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, le cojo, ahí, sí, no va de acá. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. No se desarmen, che. No te desordenes, adelante. Bien, Franco. Venga, venga, venga. Ahí está, vamos a jugar, vamos a jugar. Ale, con la marcha. Enenso. Listo, se va. Muy bien, Maxi. Muy bien, Maxi, muy bien. No te vayas mucho. Bien, Maxi, ahí, tranquilo. Al pie, Alas. Bien. Bajala, bajala, bajala. Bajala, bajala. Vale, Alas, vale, dale. Cumbir. Haciera, bajala. No, vaca. correras. Dale, atento ahí Guarda el chico No, 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 dale Dale, lo mismo, dale, dale Por dentro Por dentro Parado, parado Maxi Eso Dale con la marca Ordenate, ordenate Maxi vos también, ordenate Franco no marca nada ahí Dale, salgamos de ahí, che Muy bien, eso, bien Es piso, eh Salgamos de ahí Maxi, no te tirés tanto para atrás Adelantá un poquito, adelantá un poquito Eso Dale, Franco, dale, Franco Ordenate, ordenate los tres del medio Arriba Escufa, juegue Dale, 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 dale Escufa, escufa Escufa Pará, 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 tranquilo Sacá el equipo, sacá el equipo Maxi, Maxi Maxi está jugando de cinco Maxi No se desarme No vayan solos los culis Parado, parado Parado, parado Dale, ama Dale, ama Bien Bien Vamos arriba Bien Dale, julio Cambio Cambio, tincho Prá, vení La pechera, la pechera, la pechera Muy bien, boludo Tomá aire, tomá aire Tomá aire Tomá aire Dale, listo, sigo Listo, listo Venga, va Bien, ama Venga, ama Venga, ama Venga, arriba Dale, julio Dale, julio Terminá, terminá Terminá Para allá No No, listo No, listo No, no Juli, Juli Te acompaño yo Te acompaño yo, Juli Eh, eh, Claudi Cerca, cerca Venga, tranquilo por ahí Ahí está Venga, lo ahí Maxi, Maxi Venga, lo ahí Ahí, Maxi con el siete Maxi con el siete Tranquila, Maxi Parado, parado Listo Listo Bien Listo, se va, se va, se va Listo Listo Cambio Toma Toma Listo, ya está Vale, volvemos Volvemos, volvemos Todos los Maxi Muy bien, Maxi Tocala muy bien A empezar Eso Viene igual, viene igual Tranquilo, Juli No lo matemos a Juli No lo matemos a Juli Tranquilo, Juli No adelantes, Juli Parado, parado Listo 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 ¡Eso! 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 ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Pedido! ¡Vid! ¡Maisi! ¡Maisi! ¡Gosó a todo! ¡Meguero! ¡Meguero! ¡Volvemos, volvemos con todo! ¡Parado! ¡Dale Che! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arma la barrera, Cufa! ¡Arma la barrera! ¿A quién fue la amarilla, Tutte? ¿A quién fue la amarilla? Bueno, no importa, no importa Alan, ¡cambiale a Leo! ¡Cambiale a Leo! ¡Cambiale a Leo! ¡Cambiale a Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Parado en el medio! ¡Firme! ¡Bien! 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 ¡Firme! ¡Lleón! ¡Firme! Vale, vamos arriba, ayúdense ¡Vamos arriba, dale! ¡Vamos arriba, dale! ¡Son dos, son dos! Guarda, son dos ¡Guarda el can! ¡We're there! ¡No importa, no importa! ¡Hien, Maisy! ¡Leo! ¡Otra! ¡Lio! ¡Vení! ¡Hala! ¡Hey! Maisy! Bien, bien. ¡Maisi! ¡Hasta la próxima! ¡Una más! ¡Una más! ¡Tincho el cambio! ¡Aquí más Juli! ¡Aquí más Leo! ¡Bien, Maisi! ¡Bien, bien! ¡Bien, hijo! ¡Vamos, mucho carajo! ¡Dale! ¡Vale, vamos! ¡Maisi! ¡Vamos, Parado! ¡Parado! ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Se va! ¡Ale, púa! ¡Parado! ¡Parado! ¡Vano! ¡Bien! ¡Dale, viejo! ¡Dale un poco más! ¡Nada, nada! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Un segundo! ¡Vacu, vacu! ¡Vacu! ¡Facu! 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 Seguimos igual, seguimos igual, dale. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No te desesperaste! ¡Cambio, Chicho! ¡Vení, Maixi! ¡Maixi! ¡Maixi! ¡Vení acá! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Ya espérate y ya está! ¡Vamos! 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 ¡Cambio, Leo! ¡Vení acá! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Chicos, pelota afuera, por favor! ¡Novemos los toques, dale! ¡Guarda atrás, guarda el stop atras! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasad ni la pelota! ¡Abrado! ¡Ahí está! ¡Abrado! ¡Abrado! ¡Ahí está! ¡Girogin! ¡Ténganlo ahí! ¡Ténganlo ahí! ¡Te va a tirar el pelotazo! ¡Un poco ahí, eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Abrado! ¡iz! ¡Ey! ¡Se va a tirar el pelotazo! ¡Nazo ya! ¡Los! ¡Tres! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Nada ya! ¡Nados, 3! ¡Dos, uno, boludo! ¡Dos, uno, boludo! ¡Bien acá! ¡Fuera, fuera! ¡Que no toque la pelota ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Viste! ¡Bien eso! ¡Farán! ¡Vamos! 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 ¡Lo vas solo, tincho! ¡No! 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 ¡Estaba solo! ¡Tincho! ¡Está solo! ¡Tincho! ¡Está solo! ¡Tincho! ¡No se puede caer, boludo! ¡Está solo, tincho! ¡Está solo! ¡Ya está, amigo! ¡Ya está! ¡Dale, dale! ¡Ya está, amigo! ¡Ya está! ¡Dale, dale! ¡Vengan todos acá! ¡Dale, escufa! ¡No! ¡C produzo! ¡Dale, escufa! ¡Futá! ¡Fue mala suerte! ¡Dale, encufa! ¡Dale, encufa! ¡Dale! ¡No se cuba! ¡Vengan todos aquí! ¡Que sale nada! ¡Que de salir campeón! ¡Que nos llevará el club! ¡Como lo llevo yo! ¡Como les he encontrado! ¡Porque vos a ver a mi yo! ¡Porque los jugadores! ¡Me van a derrotar! ¡Que sale nada! ¡Que de salir campeón!